El subprefecto de la PD, Iván López, informó de un procedimiento antidroga desarrollado en la población La Escuadra, en la comuna de San Felipe, donde se detuvo a un sujeto por porte ilegal de droga, al encontrarse en su poder 199 plantas de cannabis sativa, además de 150 gramos de marihuana ya procesada. Indicó el subprefecto López que el sujeto, tras alegar que era para su consumo particular, contaba con una planta procesadora en su domicilio. La verdad es que con esto se logró desarticular, digamos, una pequeña plantación que tenía esta persona en su domicilio y donde además se incautaron mangueras, rociadores y la verdad es que justamente eran elementos que los tenía para ir cultivando esta planta. ¿Estamos hablando de una persona joven? Sí, alrededor de 30 años. ¿Qué dijo esta persona al momento que le preguntaron a los espejos, que era para consumo personal? Exactamente, él manifiesta que era para consumo personal, pero la verdad es que de acuerdo a la cantidad el fiscal decidió someterlo a control de detención por el artículo cuarto, que es microtráfico, y obviamente por el artículo octavo, por la plantación misma. ¿Se sorprefectó cómo en operar a esta persona? Porque vemos ahí riego identificada. Sí, no, la verdad es que tenía conocimiento de cómo hacer el riego, la verdad es que las plantas las mantenía con, las tenía mangueras, pero usaba rociador para poder, digamos, regarlas. ¿Las mantenían en el patio? Sí, tenía un lugar específico atrás en su casa, un lugar específico donde tenía todo el aparataje este que ustedes pueden observar, que es lo que se logró incautar el día de ayer. Reiteró López que se hace un llamado a la comunidad de Aconcagua a hacer las denuncias sobre tráfico y consumo de drogas. Reiteró López